esta semana en tu miércoles te cliches, muletillas, y lo que ya sabes que van a contestar, ahora, con su explicación, y ahora narrado con esta pinche voz natural que compré, que más bien parece voz de padre dando, los avisos de la semana, o de fumador empedernido, que ni puede hablar, porque le falta ya el aliento al pendejo, tenemos, no soy pésimo, para jugar, lo que pasa, es que no me gusta ese juego, si claro, eres malo en todos los juegos, seguramente no te gusta ningún juego, y le echas la culpa, a que tal vez por alguna razón, estás desmotivado, pero sinceramente, no te hagas pendejo, eres malo en ese juego, y ya, no hay más misterio, ahora, la siguiente frase, pídeselo al niño y todo Dios, ok, tenemos la clásica, excusa de los papás, que además sirve como buen incentivo, para hacer que los niños dejan de molestar, y seguramente también hagan, lo que uno, quiere a cambio de algo, que no prometimos nosotros, mándame un correo electrónico, y lo reviso con mucho gusto, ok mijo, si tu jefe te dijo esto, te vamos a traducir, lo que realmente te quiso decir, que fue, voy a ganarle, más tiempo con el tema del correo electrónico, mientras busco, una buena razón, para decir que no a tu pinche insistencia, ahora, la siguiente frase que ves muy seguido en puestos de tejuino, de que va a querer su tejuino, de a 5, de a 6, de a 7, de a 8, de a 9, o de a 10, ok, esta no es precisamente una muletilla ni frase trillada, pero ves muy seguido, que te ofrecen tejuino en 5 precios diferentes, aumentados solo por un pinche peso, pregunto, pregunto, que no pueden hacer nomás 3 tamaños, chico, medio, y grande, y ya, y se quitan de esas mamadas de poner 10 precios diferentes, y con 10 pinches básitos formados por tamaño, son mamadas, ahora la última frase ya, para no quitarles, más el tiempo con estas pendejadas, y porque esta voz de viejito cansado no es divertida, tenemos, la frase va en dos partes, una es lo que tu preguntas, y la otra, es la pendejada que te contestan, disculpe señorita, aquí venden cámaras digitales en alta definición, y lo que te responde la señorita, es, mire tenemos las que están ahí en el mostrador, ok niña estupidita, no quiero ir viendo de a una por una todas tus pinches cámaras maiceras, solo, para darme cuenta que, no tienes cámaras decentes, por eso te pregunto directo, si las manejas, y cuáles son, hasta aquí amigos, las frases de la semana, ya me cansé de hablar, y además me toca mi sopita calientita, y mis chochos, y no te burles, soy un viejito fumador, y para darle gusto a los morbosos que quieren oírle peradas dichas por herramientas, que hablan como personas, los voy a complacer con algunas mamadas, para que se vayan felices, que al cabo, tienen aquí a su pendejo, ahí van, hueles a caca, vales madre, esta noche en hechos, no mames, pisé una mierda, viva México hijos de la chingada.